¡Vuelo! ¡No llores! ¡Ya está listo! ¡Está comiendo! ¡Ay! ¡Come mucho! ¡Conan! ¿Qué hace? ¡Conan! ¿Qué hace? ¡Ah! ¡Qué delicioso! ¿Por qué hay un bebé? ¡Ay bien Borón! La vecina me pidió que lo cuidara. Pero no sé cómo. Voy a traer comida. ¡Vuelvo tranquilo! ¡Ah! 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 ¿Por qué llora? ¡Bebé! ¿Qué pasó bebé? ¡Bebé! 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 ¿Qué le tomaste tú? ¡Oh, Dios mío! ¡Voy a caer la computa ya! ¡Qué raro! ¡La botella estaba llena! ¡Pero tiene hambre! ¡Uy! ¡Buenos! ¡Comamos! ¡Comamos! ¡Voy a traer su galleta! ¡Dale una computa! ¡Oh, Eva! ¡Oh, Eva! ¡Oh, Eva! ¡Ah! ¡Oh, Eva! ¡Oh, Eva! ¡No! ¡Hey! ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bebé! ¡Boram! ¡Te comiste toda la comida! ¡Se comió todo! ¡Sí se lo comió! ¡Te doy la galleta! ¡Come mucho! ¡Boram, no te lo comas! ¡Dale! ¡Sí, bueno! ¡Dale! ¡Boram! 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 ¡Porque lo comiste todo! ¡La comida del bebe! ¡Boram! ¡Boram! Comamos todos juntos. ¡Bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, sí! ¡Wow! 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 ¿Dónde está? ¡No, no! ¡Adiós! ¡Ayuda! 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 ¡Qué! ¡Ayuda! ¡Aquí está! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video